Buenos días desde Sierra Nevada, soleada Sierra Nevada. Estamos aquí un año más para celebrar la Copa del Mundo de Border Cross. Sábado y domingo, dos copas del mundo diferentes. Gracias a las nevadas que hemos tenido recientemente, el equipo de maquinistas y shapers han podido construir uno de los mejores circuitos de Border Cross de esta temporada. Aquí os dejamos un vídeo donde podéis ver todo el proceso de construcción, todo el trabajo que ha llevado este circuito. Pues ahora mismo la pista está en el primer proceso, digamos, que es sobre todo el proceso de máquina, movimiento de nieve, toda la nieve que se pueda aprovechar para el circuito y es la primera fase, digamos. Tenemos nieve desde la salida hasta la meta, ya tenemos dos peraltes casi hecho y ya nos faltan dos otros y ahora estamos empezando con la salida, hacer los módulos de salida. Y ahora en este momento están los shepherds trabajando y en la noche también tenemos máquina trabajando, dos maquinistas, entonces es un trabajo de 24-7. Pues ahora mismo estamos en la curva 3 y 4, como vemos aquí al fondo. Estamos con el encofrado, al no haber mucha nieve, pues estamos rellenando a mano un poco todo, la verdad. El acabado fino no se puede hacer con una máquina, digamos el perfilado con la pala, para que quede todo perfecto hay que hacer la mano. Es un trabajo artesano, digamos, ¿no? El circuito se ha hecho al final más corto que el año pasado, va a ser más rápido, salida, tres peraltes, rápido, un par de saltos y meta. ¡Gracias!